Música Tomémonos un delicioso café, abramos la mañana, cerremos la tarde con un delicioso café, abramos este día, abrimos nuestra boca para ti en nuestra alabanza, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Si en el paraíso se cerró por la desobediencia, por la obediencia de Jesús y de María, Nueva Adán y Nueva Eva, se abre el cielo, se abre la gracia. El Señor abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara la libertad a la tierra prometida. El Señor abrió el oído, abrió la boca, éfeta, abrió la vida del que se creía estaba muerto. El Señor nos abre con su costado abierto la posibilidad de la gracia, del perdón, de la reconciliación. Jesús en la cruz con los brazos abiertos para acoger a los de lejos y a los de cerca, con sus manos abiertas y clavadas en la cruz, por sus llagas hemos sido sanados y curados. Hoy es un día para abrir la palabra, para abrir nuestro corazón al perdón, a la reconciliación. Hoy abra su corazón y pídale al Señor perdón, misericordia, gracia, reconciliación. Que no nos cerremos, que no seamos obstáculos y piedras que cierran el camino, que lo obstaculizan. Señor permítenos con la palabra, con el gesto, con la inteligencia abrir posibilidades en la vida. Abre nuestras puertas, tú abres las manos y nos bendices, tu providencia se derrama sobre nosotros. Un hombre de manos abiertas, una mujer de manos abiertas para acoger a los de su casa, para acoger a sus hijos. Manos abiertas para trabajar, para poner el arado y sembrar la semilla. Abre Señor nuestro día, usted va a abrir su vehículo, va a abrir su tienda, va a abrir su negocio, va a abrir su consultorio, va a abrir la panadería, va a abrir la despensa. El Señor abre puertas, el Señor abra la gracia en el trabajo, abre sus ojos y mire, contemple, admire, abra su boca y alabe, bendiga y agradezca al Señor. Abra sus manos para ayudar, para servir, para sostener. Abra su puerta con esperanza, con confianza y acoja al que está en su puerta. El Señor dice, yo estoy a la puerta y el que me abre entraré y cenaremos juntos. En un mundo que se cerró, que nos cerraron las puertas, las ventanas, la vida, que nos cerraron la esperanza, la economía, que nos encerraron por tanto tiempo y quedamos como privados, pero ahora se abrió nuevamente, como se abre el firmamento, como se abre la mañana, se abrió nuevamente la economía, que el Señor abra posibilidades de economía, abra posibilidades, el corazón que está cerrado, que está triste, el corazón que se ha vuelto descreído, vuelva a creer, sea sanado y curado por el corazón abierto de Jesús, por la lanza que atravesó su costado y por ese corazón abierto con los rayos de la gracia, la misericordia, que el Señor abra este día un delicioso café y en la tarde cuando se cierra el firmamento, cuando se cierra el día, cuando llega la noche, pero que nuestro corazón palpita y permanece abierto en la esperanza hacia Dios. Tomarnos un café, saludarnos, orar y bendecir el día, bendecirle a otra persona, es abrir la posibilidad a la vida, que estemos abiertos a la vida, las parejas, la familia, abiertos a la vida, que abramos hoy nuestros brazos para perdonar, para acoger al que regresa, al que nos visita, para abrir nuestras manos y extenderlas hacia quien podemos servirle, curarlo, atenderlo, conducirlo, que el Señor abra puertas, abra posibilidades, que la palabra sea abierto, que el sagrario sea abierto, que la boca se abre para cantar y para alabar. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dígale al que está al lado, tomémonos un delicioso café, abra su corazón a todas las posibilidades en Dios y cierre la puerta a todo lo que hace daño, a todo lo que lastima. Que el Señor abra una vida nueva, estemos abiertos al trono de la gracia y abiertos a la gracia del Señor. Un delicioso café, Dios los bendiga. Gracias por ver el video.